Pone una gran ayuda porque son momentos difíciles en los que todo es poco. Entonces, para nosotros esto es una gran ayuda y un orgullo el pensar que hay personas solidarias que colaboran en el día a día con la cocina económica. Porque de poco valdrían nuestras manos si no contásemos con la colaboración de otras entidades, otras personas, porque es un pequeño goteo cada día, uno trae unos huevos, otro trae, y sin esas ayudas nosotros no podríamos hacer nada. Entonces, es una entrega para nos muy importante, porque todo lo que nos recollemos es para la gente que necesita. Nos damos lo que recibimos, lo que recibimos gratis, dámoslo gratis. Es lo que queremos que se faga. Entonces, la sección deportiva no tiene nada que ver con nos. Diríamos que el deporte es otra cosa, pero el deporte quiere colaborar. Pues parece nos ven y creemos que es una iniciativa que no tiene que decaer, que tiene que ser, que tiene que seguir para ayudar a los vecinos, a la gente que lo necesita. Supongo, a verdad, tanto para el Grupo Gadisa como en especial en los supermercados gadis, una gran satisfacción. Estamos muy contentos de colaborar en esta iniciativa, la federación, porque al final tratase de unir alianzas para poder ayudar a los colectivos más vulnerables y que más sofren esta crisis sanitaria, en las que estamos inmersos. La verdad es que, dentro de nuestro grupo, durante toda la pandemia, volcámonos con las entidades sociales e ONGs. Colaboramos con más de 130 ONGs de forma continuada durante todo el año. Xase a través de una doación directa de producto, también a través de operaciones kilo y operaciones de recogida, con bancos de alimentos y otras asociaciones. Y, bueno, también a través de otras colaboraciones externas, como puede ser este caso, ¿no?, de la federación, pues también aportándonos un gran área para poder axurar. Bueno, en primer lugar, agradecer muy, muy sinceramente a Gadis o Grupo Gadis por compartir, primero, con la federación, pero en segundo lugar, con distintas entidades que están haciendo una labor extraordinaria en Galicia, con la aportación de alimentos y, sobre todo, con la ayuda social que, en un momento como el que se toca vivir, creo que es fundamental, ¿no? Por lo tanto, pues en base a eso, como digo, reiterado, o noso agradecemento es más sincero y profundo a Gadis, as personas que forman parte de esta campaña, como son Lucas Vázquez y Vanessa Sotelo también, como referentes do fútbol y do fútbol sala galego. Y, bueno, esto no va a ser algo aillado. Ojalá esta campaña, pues, pueda vir, bueno, pues, inicia un camiño que vendrán algunas más si, de alguna manera, a situación persiste con dificultades, porque sabemos o que estamos a vivir. Y, por lo tanto, o que quiero remarcar desde aquí, que a Real Federación Galega de Fútbol va a estar sempre detrás de aquello que importa en Galicia y, en este momento, o que importa en Galicia hay atención a las personas que, en un momento tan difícil como el que nos tocó vivir, pues, están pasando por serias dificultades y creo que, como el fútbol es algo muy grande, también merece que hagamos ese esfuerzo, precisamente, de llegar a todo tipo de personas. Por lo tanto, desde aquí, el noso agradecemento y la nosa solidaridad con las personas que más lo necesitan, la colaboración y, sobre todo, de que podamos llegar a eles con todos aquellos medios que estén a los alcances.